Y ahora, con el ritmo y sabor, de piedro y sus pechados. Vamos a la playa a hacer un reventón, luego nos iremos a bailar al malecón. Y si con el baile entramos sin calor, luego tomaremos aguta de limón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aguta de limón. Iremos a la playa, los dos al caminar, con patos en la mano, por la orilla del mar. Iremos más arriba, donde está Don Simón, teniendo su jaibita, un pastel de camarón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aguta de limón. Y ahora, con el ritmo y sabor, Vicky Blue y sus pechados. Vamos a la playa, a hacer un reventón, Luego nos iremos a bailar al malecón, Y si con el baile entramos en calor, Luego tomaremos aguta de limón, ¿Qué quieres, qué quieres? 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 Aguta de limón, iremos a la playa, Todos al caminar, Los matos de la mano por la orilla del mar, Y iremos más arriba, ¿Dónde está Don Simón? Menudo su jaibita, papel de camarón, ¿Qué quieres, qué quieres? Aguta de limón, ¿Qué quieres, qué quieres? Aguta de limón, ¿Qué quieres, qué quieres? Aguta de limón, ¿Qué quieres, qué quieres? Aguta de limón. Aguta de limón, ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? Gracias por ver el video